Buenos días, en esta oportunidad vamos a presentar los requisitos de certificación para el curso de Revit de estructuras REST 1901. Este curso ha tratado lo que es el modelado de estructuras con entonces Revit. Pueden encontrarlo completo en YouTube, en nuestro canal, en una lista de reproducción, en el cual van a poder disfrutar de las ocho sesiones que hemos tenido de alrededor de más de 15 horas, en las cuales pueden ustedes revisar el tema del modelado desde el inicio de un proyecto, desde el modelado de elementos verticales, horizontales, los elementos de cimentación, las consideraciones para el análisis estructural, el modelado del acero refuerzo, la generación de las cuantificaciones y los planos de estructuras. Este curso completo está emitido por Escuela de Construcción Digital en conjunto con Innovate Training Center, que es un centro autorizado de Autodesk, por lo cual podemos ofrecerles a ustedes la certificación. Y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. No olviden por favor suscribirse a nuestro canal de Facebook y de YouTube, porque vamos a tener mayores novedades estos días, así que por favor les ruego que se suscriban. Los informes de la certificación son estos. ¿Cuáles son los requisitos para certificarse? Primero, tenemos algunos pasos, ¿no? Hay un pago por un derecho de certificación, un desarrollo del proyecto, consultas con los instructores vía email o vía WhatsApp, les vamos a incluir en un grupo de WhatsApp para que puedan resolver sus dudas, se entrega el proyecto, se revisa el cumplimiento de los requisitos, se realimenta, es decir, si es que hay algún problema nosotros vamos a decirles, ¿sabes qué? Este modelo necesita esto. Y por el final se califica, ¿no? Se va a dar un plazo. Los plazos están especificados en un requisito de certificación. Aquí en este mismo PDF van a poder tener el link de descarga de esos requisitos, pero los vamos a ir revisando, ¿sí? Para obtener la certificación de Autodesk por este curso, el requisito es un proyecto de modelado o de diseño de estructuras. En modelado nos referimos a que vamos a partir de un proyecto de estructuras en un proyecto CAD 2D, un proyecto tradicional, y los vamos a levantar con la herramienta Autodesk Revit para que generemos el modelo completo. Esto lo podemos hacer siguiendo los videos, detallando las cimentaciones, los elementos verticales, los elementos horizontales, y generando la documentación y la cuantificación, y teniendo mucho criterio a la hora de revisar el modelo analítico. Vamos a revisar el procedimiento, ¿sí? Primero se tiene que efectuar un pago, que en este caso es de 50 dólares, para la certificación internacional de Autodesk. Ustedes tienen que elegir un proyecto, tienen que desarrollarlo y enviarlo a una dirección de correo electrónico con un determinado nombre. Luego se va a generar la revisión del proyecto, según los requisitos mínimos de revisión, que es lo que vamos a revisar ahora. Y ese proyecto se va a revisar. Empieza en un juego de iteración para lo que es la mejora del proyecto. Nuestro objetivo es que ustedes presenten el mejor modelo posible, es decir, que tengan criterio de construcción, primero. Segundo, que tengan un modelo construible, y que sea muy útil para los siguientes procesos que vienen después de modelar estructuras. Entonces, llegado a cierto punto, se debe de aprobar el proyecto y se procede a certificar. ¿Sí? Entonces, las condiciones de revisión del proyecto se dividen en cuatro ítems, ¿no? Modelado, documentación, métricas, orden y presentación. En el tema de modelado nos referimos a que el proyecto debe obedecer a uno o varios fines, como el tema de la documentación, las métricas, los elementos no deben de estar superpuestos unos con otros, y tienen que estar todos de acuerdo a un procedimiento constructivo. Es decir, no podemos modelar por modelar. Necesitamos tener cierto criterio, porque el modelo tiene que poderse construir, y que es una de las bases del modelado paramétrico, ¿no? Luego, vamos a presentar documentación, es decir, planos. Vamos a generar dos planos de construcción como mínimo, detallado y de acuerdo a las normas vigentes en cada uno de sus países. Los detalles constructivos y las cotas y etiquetas que puedan ayudar a detallar el proyecto. Se ha desarrollado mucho de esto en los videos, y por si tienen alguna duda, tenemos a los instructores en los grupos de WhatsApp o por correo electrónico para poder ayudarlos a definir esta parte, ¿no? Luego se tienen que generar métricas, se tienen que medir todos los elementos que haya de concreto armado, y se eligen hacer estructuras metálicas también, y se tienen que generar con los procedimientos que hemos visto, al menos una partida de cimbra o encofrados, con el método analítico, no solamente con el método de la pintura, y tenemos que metrar, medir, computar lo que es el tema del acero de refuerzo de los elementos. De repente no de todos, porque de repente si se eligen un proyecto muy grande, pues no va a ser muy pesado, así que por lo menos tienen que medir algunas partidas de acero de refuerzo, de algunos elementos principales como las columnas o las vías. Y el otro criterio de revisión es el orden y la presentación, es decir que el formato de presentación tendrá una estructura de carpetas, que ya se ha detallado en alguno de los capítulos, en el primero, se tiene que hablar de los formatos de RBT, y los planos tienen que estar impresos en un formato de PDF, ¿no? Tenemos un orden que tenemos que ir respetando, la información que se presente, el modelo y los archivos que se presenten, tienen que gozar de los criterios de calidad y de orden, y de mucha información requerida para poder construir el proyecto. Eso es lo que vamos a revisar, vamos a revisar que su proyecto sea bueno, sea apto para la construcción. Dentro de este tema nos cabe resaltar de que tenemos criterios de privacidad acerca de los proyectos, los proyectos que ustedes nos entreguen les pertenecen a ustedes, así que no los vamos a poder compartir. De repente sí los vamos a poder mostrar, porque vamos a hacer una bolsa de trabajo con las personas que están en nuestras plataformas de nuestros cursos, que llevan muchos años llevándose. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar el trabajo que ustedes hagan, así que les recomendamos que hagan el mejor trabajo posible, para que las personas puedan ver esos planos, esos modelos, las imágenes, capturas que podamos sacar de ustedes, para que se pongan en contacto, y pues presentar una oportunidad laboral al corto plazo. El envío de proyectos se hace al correo instructor arroba escuelaconstrucciondigital.com con el asunto res1901 guión apellidos, guión sus nombres, sus apellidos y sus nombres, y el número de la revisión en la que estemos. Y pues para los informes posteriores que puedan tener, pueden remitirse al correo de cursos, donde un asistente los va a contactar, para ver el tema de los pagos, pues tenemos demasiadas formas de pago, se puede pagar por Paypal, por tarjetas Visa, Mastercard, si están en el Perú o en Bolivia, pueden hacerlo a los bancos directamente, si están en Arequipa, pueden venir a nuestras oficinas, para poder realizar el pago, y presentar los modelos con nosotros mismos. Listo, esto sería todo, y quería anunciarles los próximos cursos que vamos a tener en nuestra plataforma de YouTube. Muy pronto vamos a tener los cursos de modelado de arquitectura, el tema del modelado de Revit instalaciones, o Revit MEP, de la parte básica, y la parte de Navisur, también la parte básica que vamos a hacer en Internet. Los saluda el instructor del curso, Cristian Cabrera Mendoza, que ahí está mi número de Autodesk Certified Instructor, 33982. Soy un Autodesk Certified Professional en todas las especialidades de Revit, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, y para cualquier consulta que tengan, por favor, directamente, tenemos un correo, donde está nuestro correo de trabajo, que es cabrera.esproject.com, donde nosotros desarrollamos, apoyamos, asesoramos, en el tema de lo que es modelado, gestión, diseño, y construcción, con modelos BIM. Cualquier cosa, estamos a su servicio. Muchas gracias, y cualquier consulta, los atiendo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.